En la situación nasal y tos, Ivonne estuvo dos horas esperando en línea para hacerse una prueba de COVID-19. Como estamos de vacaciones, estamos de turismo, hemos estado en todas partes. Como ellas son muchos los que quieren saber si están o no contagiados. El problema es que la mayoría de los lugares donde están haciendo pruebas están llenos. Están tardándote hasta cuatro días a veces para darte tus resultados. Por eso en California, oficiales de la Guardia Nacional ya asisten en algunos centros. Y en clases relámpago, oficiales de Delaware se están certificando como enfermeros en solo dos semanas para asistir en la crisis. Nunca pensé en mi vida que sería asistente de enfermero, dice uno de los soldados. Además de un millón de contagios al día, la variante Omicron está causando incertidumbre y confusión. Pues los síntomas son similares a los de la gripe. Me dio calentura el primer día y quiero asegurarme de que todo esté bien. Y algunos contagiados no están claros con los protocolos de los CDC. Después de cinco días sientes bien que puedes salir con tu mascarilla puesta. Y dice no es necesario hacerse la prueba nuevamente. Después de diez días tú ya no eres contagioso. Pero la peor crisis se lucha en los hospitales, con pacientes en su mayoría no vacunados, que ya tienen algunos hospitales a su máxima capacidad. Ana, quien ya tiene sus dos dosis. ¿Y el refuerzo dice? Es muy necesario hacerte la prueba para ver si estás contagiado o no y prevenir más contagios.